Vale, Tiquetus, Enguillen, Kurtrus o Rafan. Pandita. Pandarian, dice el campo. Mira, fíjate, me han liado la mente. El campo, bien hecho. Creo que nunca ha pasado, o ha pasado muy pocas veces que tú me dejases un héroe que es el que yo justamente me patecía jugar en ese momento. No le voy a sacar mucho con las moneditas, creo yo. Me puede la ansia, chicos, me puede la ansia. Por lo general, no, no suele ser. Ah, vale, el pulpito se lo lleva por cojones, ¿vale? En ese caso sí, si es pulpito sí. Me van a dar, lo único que bueno, me van a dar tres moneditas, va a ser para poder subir. Aquí en principio me va a ganar 100%. ¿Te has preparado para lo que te espera? No. Pero yo me llevo moneditas casi al 100%. Si se ha llevado un esbirro, sí, piratas, uno. Estos son moneditas, seguro. Correcto. Vale, aquí vamos a subir. Lo único que es ciclar este virus mojón. Este le ganó igualmente. Vamos a intentar sacarle provecho a las cositas, a ver. Podría llevarme este. Pero es que este es mierda. Es por lo cual, prefiero comerme otro daño, otro turno. Y ya en el siguiente turno, hacernos cositas con estas cosas. No te rindas. Tu destino te pertenece. Lo único que es estas moneditas, me gustaría aprovecharlas para subir. Muy buenas, Minotauro. Bienvenido. Una batalla difícil. Es que la hacer. A renacer va a ir aquí. Yo creo que voy a aguantar las monedas, tío. Volví a pillarme esto. Y las gemas igual. Las iba a aguantar, tío. Vale, se va a quedar así. Siguiente turno. Casi, 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 casi. Cien por cien, que me voy para arriba. Reorganízate y demuestra tu poder. Hostia. No te estrelle. Ahí, ahí, limpiame ese tipo. Vale. El panda cuando te da el hero power de reno de Zephyris es god. Totalmente. Los invitados quieren divertirse. Totalmente. Comerme aquí algo... Va a ser que no. Vamos a ver. Llevarme este. Cambiarlo. Llevarme este con este para darle una gemita y tener el escudito. Este me va a ganar cien por cien. Por lo cual... Vale. Le voy a dar la gema a este, tío. Vale. Porque ya me veo un poco jodido y no quiero estar más jodido. La cosa es que este se va a tener que quedar un rato y siempre voy a tener que tener un pirata. Igualmente este me va a destrozar. dos transfiguradores no puede ser si me dan dos transfiguradores joder si me lo quedo vale y las moneditas se van a quedar ahí esperando vale cuidado que de aquí de esto de alguno de estos dos me van a dar algo vale algo bueno me refiero nosotros ahora mismo nos vamos cubriendo daño no me matéis este por favor si puede ser nada con estos tampoco venga a ver transfiguradores que confié en vosotros cuál va a ser bueno este sí que me lo voy a pillar yo creo cambiar estadísticas congelar este me lo llevo y voy a subir ya para arriba vea que volvemos ahora este que me va a ciclar esto todo y este que me va a dar moneditas junto con este este no lleva nada lleva este pues sí que sí que pero en principio no sé que es este se suicide no te suicide no te suicide pega aquí pues nada este va a ir a demonio cien por cien se lleva ese joder que mierda vale me voy para arriba tengo moneditas para arriba vale vamos a tirarle esto aquí a ver que me da si me dan almirante ya tenemos el combo mierda me dan gold ring gold ring llevo bueno este me lo acabo de cargar el gold ring yo diría que sí no yo diría yo diría que sí que deberíamos de cambiar aquí todo aunque ahora mismo no le saque mucho este me sigue ciclando un poco si me van a dar el almirante tío vale pues ahora que este me se queda aquí ya el resto de pirro me dan un poco más igual veintiuno de salud vamos a ir a bestias en principio hay que matar este matad este cabrón matad este cabrón todos ahí vale todos ahí todos ahí el resto me dan igual el resto me dan igual chicos aquí tú tú aquí cabrón de dos puntitos más los cinco son siete don worry en la putada es que me dejan a 14 ya sabéis que a mí que me dejan a 14 o 15 me jode pues mira ya tenemos cositas aquí este obviamente la cosa es llevarme este me lo puedo cargar me puedo llevar una bestia llevarme algo mejor bienvenido a la fiesta pues ya está con los cargamos en principio va a ir este para dentro este para dentro hay que meter esta que grase uno a este se va a ir fuera pero este es barato y este también se puede ir fuera la basura la putada de haberme dejado este es que este me saque este es así que ahora que lo pienso bueno no lo tengo ganado esto y menos contra este y menos contra este voy a poner este primero tío creo yo no sé yo eh no lo tengo muy claro chicos no lo tengo muy claro que aún no tengo las cositas explicar yo primero es bastante esencial ya con el resto en principio aguantan este que me va a sacar esto tampoco mucho a ver si me dicen un dios ojalá me dicen reno tío ojalá me dicen reno ehm contra el muerto o para arriba tío podíamos cambiar estadísticas me dan igual un poco las estadísticas contra el muerto o para arriba vamos a vender este vamos a ver si me dan algo si no poder de héroe aleatoriamente vale pues aleatoriamente la cosa es que voy a poner ahora que me he quitado el otro pirro de mierda voy a poner este el primero vale ¿Has preparado para lo que te espera? ¿Has preparado para lo que te espera? pues mira ese no me vale ¡Hala! y me saca justamente esa mía la verdad es que están todos en nivel 5 ¿no? salvo este no hay 3 el nivel 6 hay 3 todavía o sea que no ha subido todo el mundo hay gente incluso nivel 4 un Kaleco este tío ahora mismo bueno me lo voy a llevar pero no sé si voy a jugarlo un Kaleco un Kaleco me venía muy bien Y si pillo la hidra Vendete ese vidrio Después me van a dar 3 monedas La cosa sería vender este La cosa es que no me asegura tampoco nada El pillarme la hidra Si me pillo la hidra Sea para ponerlo así Ir a por rana y meter ratas Si Es que esto al final es lo que me puede salvar Vale el culo tío No lo tengo yo muy claro esto El cambio este no se yo si Me va a gustar mucho Porque esto me van a sacar esta mierda Acordaros que Es que esto me va a sacar esta mierda Acordaros que me van a sacar esta mierda Los esto 60 para mi y 31 para el Vale pues ya me sacan esto seguro Vale pues en ese caso bien Un animal que me han matado las ratas Ya me aseguro al menos el gochie Vale Vale Ese no muere Ay que me lo he cargado Ay que me lo he cargado tío Ay señores que me lo he cargado Nada voy a quitarme este Vamos a ir con fuerza bruta En principio aquí Ay 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 La putada del provocar a este chico O sea es que como no Como no pegue yo primero Me la van a liar Ese va a ser el problema De momento el provocar No se lo vamos a dar Y otra hidra tío Esta va afuera Joder es que como me peguen Los primeros ellos me la van a liar Vamos a ver Vamos a ver que me dan de aquí No puedo darle provocar a esto Si le digo Esta mierda que venderla Vamos a ver Venga que esto lo tengo ya mucho tiempo La puta es que me maten este rápido Yo para seguir protegiendo mi varón Le sigo dando esto Si me matan igualmente Si me matan este El primero estamos en la mierda Vale pegamos nosotros primero Pues nice No verdad el provocar Cierto pero pego yo primero Oh que no llega Ahí ya las hidras Hacen el trabajo sucio En principio Toma Toma hostia Ha pegado genial Ahora la segunda Toma Ha pegado genial también Nada esa segunda Ha pegado Normal Vale Podría hacerle provocar al Keras No el Keras es el que se va a ir ya Lo suyo sería darle Renacer a este Ni ese caso si que le daría El provocar Si este me lo cogió Ya pensando un poco más A largo plazo Pero Ha mordido el polvo Arcano Eh que llevaba este Uy 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 Ay me va a robar este No Yo le quiero robar a él Pero no me robe esto a mi Nos ha robado El corazón La cosa es que No va a poder Dar Carpa el pelo Congelo A ver si a este cabrón Le robo algo Igual que me va a robar él Él me va a robar El varón mínimo Si no lo matamos Chicos Me van a reventar El culo Voy a vender este Es más La putada es que Nada Paso de esto Vale Este aquí Protegiendo Mi querido varón Vale El último Cuidado que este Cuidado que este Me va a robar Como no lo matemos entero No colega Lo siento Pero yo me ha ciclado Pues nada Para nosotros Y espero que se muera Vale El 80% de que se muera Bueno Ahora si que pega Cierto Pero hoy ya me ha sacado El provecho Y ahora mis queridas Hidras van a hacer El trabajo sucio Dios que viene pegado Toma Chupa de esa Es que si no me robas Vale Si no me robo La mesa entera Chicos Si no me robo La mesa entera Tío Así que Feliz El Señor Matrix Se me ha olvidado El nombre Vale Me están dando Otro dora Venga Otro de estos Venga Dame esto dora Lo único que se me dan Dora ahora Ya no sé Si lo quiero Necesito el renacer Hombre si Yo creo que Solo que Bueno Si es que El provocar Es lo que tiene Habría que completar Con otra cosa El renacer Ahora mismo Me viene muy bien Ay Cabrón Me vas a dar otro Me la juego 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 Dame otro Dame otro Si no me la vas Otro Estamos jodidos Vale Pues ya está La cosa es Si meto Este soy muy A ver Lo suyo sería Contra Espine Meter este Vale Eso es lo que Teníamos que haber Metido este Antes En fin Si meto Este Ganamos Seguro Creo yo Para este Va a pegar Doblemente La putada Es que me pegue El primero La putada Va a ser aquí Que él me pegue Primero Pero si no Si pego yo Tenemos el viento Furioso Ahora mismo La putada Va a ser Que pegue El primero Yo primero Yo primero Mierda Me saca De otro Llegaremos Las sidras Ay que hijo puta No ha pegado Aquí ninguno El puto Pronto A mi Lleva a provocar Cabrón Hijo puta Me iban pegando Todos al gordo Me cago en la leche Me he puesto Me he puesto nervioso Digo Hijos de puta Están Estos Estos Eran Eran aviadores De Escudito divino Y se lo damos Este Vale Eran todos Aviadores De 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 Japoneses De La segunda Guerra Mundial Vale Estirándose Todo Al mismo Cabrón Triple Que se saca Puede haberle dado El escudito Aquí Vale Pero prefiero De momento Aguantar Con este Necesito El que le haga Renacer Tío Vale Pues ya está Ahora quito Este Ahora tiene El provocar Pero Vaya 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 Dinámico Lleva El colega Vale A ver Este Ahora ya no se puede Quedar aquí No lleva tampoco Ninguno así Que pega A los adyacentes El puto Fijaros Se han estrellado Todos Que hay un puto Varón Hay un puto Varón ahí Con provocar Vale Se han estrellado Todos contra el mismo Me he acojonado La cosa es que Este Ahora si que Habría que dejarlo Aquí La cosa es que Si el pega Primero Me va a destrozar Este Pero después Puede ser que Me pegue Cualquier otro Yo Creo No lo se 100% A no ser que Haya cambiado Mucho la mesa Yo creo que Esto es nuestro Creo Yo creo que Puede ser que Incluso el Bran Lo haya vendido No lo ha vendido El Bran Vale No me peguéis Todos al mismo Por favor Hay más Hay más Empirros Tío Venga Tú Pégate aquí Tú pégate aquí Joder Tú no Tú ahí no Igualmente Llegamos 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 Me sirve Muy buenas Mister Cogoyo Bienvenido Mal Chachi Siempre es un placer Jugar con el Señor Pandita Vale Siempre me gusta Jugar con el Pandita Es que bonito Es que Es que Ha sido el turno Hay puros tío Que me dan Ya las partidas Cuando te dan Cierta combinación Es que Me está recordando Un poco Al otro tío Al de Tiquetus Tío Cuando te dan Ciertos Ciertos Empirros En cierto momento Es que Si Sigues completando El puzzle Para completar Los combos O lo que quieras La build Que te quieras Hacer Tío Al final La consigue Y va repartiendo Patadas En la barriga A todo el mundo No